No vales nada Los Fatales del Salay Aquí está La voz del sentimiento Ana Clarice Y los Fatales del Salay Valora El amor que tienes en tu vida Si un día se va ¡Jamás volverá! Malo No vales nada Te burlaste De mi corazón Mentiste Tú me engañaste Con promesas Y yo creí en ti Me engañaste Sabiendo que tienes dueña Yo te creía Por tus falsas promesas Y ahora yo Sufro tu traición Mi corazón Sangra de dolor Mi corazón Sangra de dolor Por tu maldita traición Ana Clarice Es nuestra ley Del amor Y de la vida Y seguimos Con más éxitos Con la calidad total De la vida De la vida Y de la vida Producciones Tú me engañaste sabiendo que tienes dueña Yo te creía por tus falsas promesas Y ahora yo sufro tu traición Mi corazón sangra de dolor Mentiroso, me engañaste con tus falsas promesas Se sufre, pero se aprende Te lo dicen los fatales del Zalai Tú me engañaste sabiendo que tienes dueña Yo te creía por tus falsas promesas Y ahora yo sufro tu traición Mi corazón sangra de dolor Así bailamos, este rico Zalai Zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito I.L. Estudios S.E.M.S. S.E.M.S. S.E.M.S.